Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo análisis, el día de hoy les traigo las croquetas, bueno, realmente está un poco raro porque el canal es de croquetas de perro, pero pues me pidieron que si podía analizar croquetas de gato, y como ya hicimos con los sobres, que tampoco son mi especialidad, pues también le entramos, realmente aquí el asunto es tratar de analizar ingredientes, digo no tengo laboratorio, pero pues hacer el mejor esfuerzo y ver si realmente contienen algo de calidad o es puro marketing. Me pidieron analizar croquetas para gato, las croquetas quisha, pero realmente pues yo quise ir un poquito más allá y meter también una marca pues ya conocida aquí en el canal, que son la Kirkland, en este caso las croquetas quisha son de Grand Pet, las Kirkland pues del Costco, y como saben pues bien de Estados Unidos, ambas croquetas parecen buena opción para los gatitos, solo que pues tenemos que recordar que el gato es diferente al perro, el perro es un carnívoro facultativo, o sea que está bien si come algunas verduras, bueno que en la naturaleza comería verduras, o frutas, o algunas plantas, incluso si los sacamos a pasear, luego se están comiendo pasto o alguna hierbita. Esto en teoría es para mejorar con la digestión, pero bueno, en general solo hay que considerar que el gatito no necesita carbohidratos o verduras o cosas así, son carnívoros 100%, como los leones, ¿no? Cuando han visto a un león no tiene una manzana, o plátanos o cocos, pero bueno. Entonces, realmente pues empezamos con las Kirkland, el primer ingrediente, digo lo voy a analizar a manera de las de perro, porque pues es ya el formato que tengo establecido, y pues tienen dos ingredientes de origen animal que es pollo y harina de pollo, y tienen arroz integral y arroz blanco. Bueno, como les comento, el gatito pues no ocupa arroz, pero es necesario en el proceso de la croqueta, y sobre todo pues también porque sin ese carbohidrato, pues es mucho más caro hacer el proceso. Otra cosa buena que tienen las croquetas Kirkland es que tienen tocoferoles mixtos, tienen sabor natural de pollo, bueno, ese no sé ni para qué se lo ponen, verdad, si ya tiene pollo. Y pues algo que no me gustó es que tiene raíz de achicoría seca. Como les digo, el gatito solo necesita lo que es carne, entonces pues no sé qué también le haga a este carbohidrato. En cuanto a lo demás, pues sí tiene productos de fermentación, o sea lactobacilos de varios tipos, y tiene proteinato, tanto de zinc, manganeso como cobre, y minerales y vitaminas de los de baja absorción. En general la croqueta de los primeros cuatro puntos se lleva dos, y todos los demás puntos sí los tiene, porque no tiene proteína de origen vegetal, como es gluten, o pastas oleaginosas. El gluten es un truco que se usa del trigo del maíz, o de la soya incluso, para subir el porcentaje de proteína, y las pastas oleaginosas, pues es desechos de cuando hacen el aceite vegetal. Cascaritas de soya, de semillas de girasol. Luego, sin las palabras y o, esto es importante porque, bueno, si se lo lleva porque no lo tiene, nos dicen pollo y o soya, y nos pueden poner pura soya, es un truco legal que usa la industria para poner el ingrediente más barato y según mantener el precio bajo. No aplica en muchos casos, pero bueno. Después, maíz, trigo y soya, el gato no necesita ningún carbohidrato, tiene arroz, bueno, pues ya no es lo ideal, pero en fin, es mejor que tenga maíz, trigo o soya. El maíz es cancerígeno, el trigo ya está muy modificado, el gluten lo usan para subir porcentajes de proteína, y la soya causa muchas cosas a nivel hormonal, y bueno, realmente debería estar fermentada, pero en América no se fermenta, solo en ácido. Y para los animales, el siguiente punto es que no tenga colorantes, menos del 10% de ceniza, no declara colorantes, lo cual es bueno. Y pues, probióticos, la croqueta sí declara probióticos, tiene lactobacilos de varios tipos. También los proteínatos, o glicinatos, que son minerales de absorción, esta tiene proteínatos. La quisha, curiosamente, tiene glicinatos. Supuestamente nos ven que los glicinatos son mejores, no me he metido mucho a leer cuál es mejor, solo sé que los dos son buenos. Una croqueta que traiga de cualquiera de los dos o mezcla, está bien, para mí. Entonces, el porcentaje de los ingredientes indicado es algo de las normas europeas, no lo he visto casi en México. Y pues, el último tema es que no tenga otros costos publicitarios. Este sí se lo hubieran llevado las dos croquetas, pero las dos no las venden como premium. Y pues, la verdad es que, siendo justos a ninguna croqueta en el canal que tenga premium, gourmet, superpremium, holístico, lo que sea, les he dado ese punto. Entonces, la kirlan, pues, no se lo lleva, solo sería inflarle el número que no necesita ser inflado. Estas son buenas, bonitas y baratas, así que aguantan. Ahora, las quichas son de Grand Pet, y pues, la verdad también son bastante... Pues, no voy a decir que son excelentes, que son mejores que la carne, pero son buenas. Su primer ingrediente es harina de pavo, el segundo es tilapia. Traen mucho pescado, de hecho, traen harina de salmón, de pescado menarell, y bueno... Y traen grasa de pollo conservada con tocoferoles, aceite de pescado conservado con tocoferoles. Eso es en cuanto a lo bueno, lo malo, tienen avena, harina de arroz, pulpa de remolacha. Que les digo, el gato no necesita carbohidratos, es carnívoro 100%. Y al perro, pues, tampoco le caen bien, pero nos los meten igual, ¿no? Es para abaratar el proceso. Algo que tampoco me gustó es que tiene leche de vaca. O sea, hay que saber que la leche de vaca no es buena ni para los humanos a nivel nutricional. Este, pero bueno, ya este es otro tema, ¿no? Y cada quien su gusto. Ahí no voy a meter. Es como, ¿cuál es la mejor cerveza? Este, me van a colgar aquí si digo una marca. Entonces, sí, déjenle. Algo más que tiene bueno son levaduras. No sé para qué tiene yuca. Les digo, el gato es carnívoro. No necesita carbohidratos, pero bueno. Y también tiene varios productos más de fermentación. O sea, más probióticos. Y, ¿qué más tiene? Aquí sí tiene glicinatos. Lo que sería magnesio glicina, cobre glicina, hierro glicina y sin glicina. Hasta abajo, el último renglado. Ah, miren, no había visto. Sí tiene colorantes hasta abajo. Dice que tiene rojo 40 y amarillo 5. No, pues entonces ya le tengo que quitar un punto. Ese no me percaté por leerla rápido, la verdad. Entonces, realmente la croqueta tiene dos puntos de los primeros cuatro de los ingredientes de la virgen animal. No tiene proteína vegetal o pastas oleaginosas. No tiene las palabras IO. No tiene maíz, tregui, soya. De hecho, pues como ven, solo tiene avena, arroz y remolacha. Sí tiene colorantes. Miren qué ocultitos. No ayudan en nada. No debieron de ponérselos. Pero bueno, pues ya ven. De repente las marcas comerciales creen que la croqueta rosa se vende más. O las verdes, porque parecen de verdurita. Este, proteinatos. Si tiene, bueno, digo, perdón, probióticos. Y tiene glicinatos, o sea, minerales de alta absorción. Entonces está bien. Realmente saca siete de calificación el quicha. Ahora, pues si les gusta el video, por favor, suscríbanse, compartan, denle like, para llegar a más personas. Y ayúdenme a encontrar unas croquetas buenas, bonitas y no tan caras. Les digo, el canal es de perro, pero pues si les gustan los análisis de gato, aquí analizamos lo que el cliente pida. Entonces no se preocupen. Ahora, en conclusión, bueno, vamos a ver el precio. En la página de Kirkland, las de gato, en la tienda sí he ido, pero nunca me paro por la de gato, porque está hasta el final. Creo yo tener la noción de que costaban como 500 el kilo. Eso que quiere decir que pues son como alrededor de 50 pesos el kilo, ¿no? Lo cual sería bastante atractivo. Y sí se me hace lógica porque las croquetas, las Nature's Domain, que son las más caras de Kirkland, que esta es Kirkland Signature, es un poquito más barata. Estas suelen estar en 50. Vamos a suponer que estuvieran en el rango de perro. Las de perro están entre 42 y 50. Entonces yo creo que todavía por ese rango estarían bastante bien por los ingredientes que traen. La quicha, pues de 12 kilos, nos cuesta también como 700 pesos y queda en casi 60 el kilo. Lo malo es que trae colorantes, desde mi punto de vista, todo lo demás, pues sí está bien, ¿no? ¿Sería recomendable? Sí, porque mucha gente luego no consigue rasguirlo. ¿Qué les digo? Yo aquí tengo un Costco a 5 metros de la casa en carro. Entonces, conclusiones. Recuerden, no estoy muy versado en cosas de gato. Solo sé que son 100% carnívoros. Tengo más de 10 años sin tener un gato, porque mi casa es chiquita y gato o yo, bueno, están los perros y ya con eso. Y aparte a mi esposa no le gustan. Por el pelito. No necesitan granos los gatos, por lo que leí. Solamente ni carbohidratos de ningún tipo. La pura carne no es suficiente para que el gato sea activo. Recuerden, por algo el gato usa proteína y grasa y duerme tiempo para que su cuerpo... Y dura mucho tiempo para que el gato pueda recuperarse. Y pues apoyo la dieta de carne cruda y la dieta para gatos y la barfa en perros. Recuerden, yo no soy veterinario. Aquí no voy a meterme con la tablita como en los videos de perros, porque realmente no tengo referencias de gato. Lo que sí les puedo decir es, pues, busquen una croqueta que tenga los menos granos posibles. Y pues ya saben lo que hay que buscar, ¿no? Que no tenga pastas oleaginosas, eso no le sirve a los animales de ningún tipo. Que no tenga colorantes, que tenga probióticos y que sí tenga minerales quelados o glicinatos. Hasta aquí sería todo con el video. Un gusto, cuídense, los leo en los comentarios.